Hola que hacen, soy BochyGamer32, presente Crasteando y como estáis viendo estoy en el antiguo launcher y en la versión 1.5.2 porque ahora tenemos la review de un nuevo mod bastante, bastante bueno y pues nada, vamos a empezar con la, bueno, este se llama Old Days Mod, este, para mi el mod que mejor me ha comprendido hasta ahora, en fin, funciona con Minecraft Vanilla y está para la 1.5.2. Se han de descargar dos archivos y hará .hard, bueno, Minecraft.hard, porque sabéis que en el antiguo launcher sigue siendo Minecraft.hard, así que dicho esto, vamos a poner esto y vamos a ver el mod, a ver, bueno, aquí tenemos para empezar, como estáis viendo, ya la creación del mundo, tenemos Settings 1.5, 1.4 y también podemos irnos directamente a la Classic, que es como se generaba antes, Generate New Ours, ¿sí? Porque quiero generar más Ours, bueno, porque ya me acordé esta cosa, bueno, el de Classic, crasheaba el juego, así que no lo voy a hacer, no lo voy a usar. Neutral Peaceful Terrain. Ok, ok, entonces, tema normal, Hell Paradise, Hell, voy a ponerlo de Hell, ¿vale?, porque quiero generar nuevos Ours y continuamos, me voy a poner en modo creativo, no, hardcore no, creativo y pues vale, vamos directo a ello, Porque lo que, en verdad, mola del mod no es que pueda generar mundos de antiguas versiones, no que, lo que viene. Aló, ay, qué pedo. Bueno, en fin, ya estáis viendo los primeros cambios en el terreno, para empezar, como estáis viendo, Nos devuelve los colores antiguos de los, este, texturas, ¿vale?, como estáis viendo, me va bastante mal, no sé por qué, pero me voy a poner a lo short, ¿vale? En fin, vale, lo que estáis viendo, este, son cambios bastante drásticos en el juego, y también tenemos lo que es nuestro inventario de siempre, del Minecraft, ¿vale? Como estáis viendo, están todas las texturas antiguas de todos los bloques, excepcionando el de resto, así que, en fin. Bueno, los ladrillos es lo que más me llamó la atención del mod, o sea, me devuelve en serio a la realidad de antes. Y como podremos ver, hay bastantes cosas que también cambian, como pueden ser esto y esto, ya que me digan cuál de los dos es el real, este es el real, bueno, el que antes. Este es el nuevo de la vaca. Como estáis viendo, los bordes vuelven a las comidas, de tal manera que, lógicamente, volvemos a lo que era antes Minecraft. Y como estáis viendo, el bioma de Hell, este, se presenta en esta forma de generación de mundo, bueno. Aquí está, bueno, como veis, en bioma, bueno, la B de bioma que pone siempre ahí arriba, pone no biomes, o sea, no hay biomas aquí, o sea. En este generador de mundo no hay biomas, no hay biomas, así que, ¡nos jodemos! ¡Bien! Dios, ya no quiero esperar a ver este mod en la 1.7. Lo malo es que no lo han podido actualizar por temas de que es bastante chungo desimplementar estas cosas de Minecraft. Vale, como estáis viendo también, tenemos el... Con esta cosa que, estas engranajes que se habían añadido en la indef, pero se terminaron eliminando por la razón de que no, no quedaba nada. Es lógico poner algo como esto en un juego que es de minería. O sea, no estamos hablando de un juego de industrialización, ¿no? Estamos hablando de un juego de minería. O sea, minar, ¿no? Industrializar. Malito ventilador, me estás desconcentrando. En fin, también como podemos ver, los dispensers y los droppers también son afectados por lo de las texturas antiguas. También estáis viendo que el tope de arriba, o sea, esto de aquí, esto de aquí, cambia a lo que es la textura anterior, o sea, la de la piedra común. O sea, esta. Esta de aquí. ¡Pum! Ahí está. Esta textura, ¿vale? Estáis viendo que es la misma, o sea, no hay diferencia. No sube nada, ¿verdad? Sí. Ya sé. En fin. Y ahora me vas a decir, ¿cómo podemos cambiar todo esto de manera que quede como nosotros queramos? Y esto es lo que más me gusta de este mod, que con solamente apretar H, podremos tener un inventario entero de lo que podemos hacer. Gameplay. Podemos desactivar la experiencia o activarla en medio del juego. O sea, no tienes que reiniciar el mundo. O sea, en medio. Instant on foot. On off. Puedes a low sprint. O sea, puedes permitir sprinteo. Esto es lo que más me gustó. Siempre lo desactivo. No sé cómo juego con este mod. Actions. No, lo hago. Gameplay. A lo de sprint. Lo quito. En las armaduras siempre la pongo la 1.0, porque quiero. Combat system. A candy. No. En excibelate o como se diga. Tenemos más cosas, como pueden ser el color del cielo, el color del... No, digo, el generador, los añadidos y todo esto de las versiones. Generar nuevos sobres, el tema del mundo, etc. También podemos cambiar el modo de spawneo de los mobs. Como podéis ver, all mobs spawning. Creo que también se podía cambiar a español. Ahora, a ver. Sí, ¿vale? También podemos poner los cofres de antes. Que no eran así como son hoy en día. No, cofre trampa, no. Pum. Bueno, yo estoy diciendo que es un bloque entero. ¿Veis? Un bloque entero. Y no hace animación ni sonido. Esto me encanta más. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. De esta manera. Me gusta. El modder debe hacer algo con esto. No me gusta de esta manera. Bueno, que no hace sonido. Eso sí está bien, pero... No, no me gusta. Visual. También podemos poner... Ah, no. Cofres sí. Armadura de mobs. Eh, no. Antiguo movimiento de brazos. Sí. No sé qué sea. Tercera persona. No. Barra de proceso suave. No sé lo que diga ahí. A ver, ¿qué dice? Cambiador de nombre. 1.2. No. Animación de útil. Gotas de líquidos. Bueno, aquí también, como podéis ver, podemos poner, por ejemplo, mi caso. Yo siempre ponía beta. Porque ponía todos los features de la beta. Y listo. Tenemos Minecraft beta 1.5.2. Con cuarto. Iluminación suave. Muy fea. Bueno, esa no es la animación fea que yo quiero buscar. A ver. No. Este no es. En. Pea. Plata. 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 Blata. Iluminación beta 1.8. Classic light. Esta. Niebla de roca. Madre. Bueno, esto la verdad no le veo lógica a usarlo. Porque, no sé. Semilla de roble automático Bueno, aquí tenemos Solo normales Solo árboles tipo normal Solo árboles grandes Por defecto Uno de diez posibilidades de un árbol grande Este, sí, sí me entiendes Sí entiendes lo que digo, ¿no? Me he dibujado Ah, y por cierto, antes que nada También tienes un apartado de books Oh, ¿qué es eso? Asensores de agua, sí Permite usar botes en cascadas Como elevadores para subir rápido Este bug se arregló en la beta 1.6 Bueno, por si acaso sabéis Había un bug Que lógicamente ya lo dice aquí la descripción Y que Bueno, ya lo dijo la descripción Que antes cuando estabas en la alfa Y antes de la beta 1.6 Los botes flotaban en el agua O sea, por ejemplo A ver, ¿dónde está el agua? Bien, perfecto Ah, no 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 Ay, no ¿Qué es esto? Ah, vale Ya ahí No Ups, 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 claros, ups, claros Ay, que no co Que no co No 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 puedo Bueno Permíteme un momento Muy bien, ya tapé esta agua, falta que se tape del otro lado para que... ¡Ah! Qué bueno que estén creativos. Creativo. Amo el creativo. No, mentira, no me gusta mucho el creativo, no sé por qué. En fin. A ver, antes de dejar libre esta corriente... Y esta es la manera de comprobarlo. Agarramos de transporte un bote. Y... ¿Por qué no aparece? Vale, muy bien. Bueno, ya estáis viendo. ¡Oh, oh, oh! Dios, Dios, Dios. Bueno, lo estáis viendo, lo estáis viendo. La instalación. Bueno, a pesar de estar grabando, no sé, pero... Pues bueno, ya estamos aquí en la instalación del mod de... All Days. Y aquí la página que os dejaré en la descripción. Y es más, para que veáis que sí la dejaré esta vez. No como otras veces que siempre la cago, no poniendo el link. Ya lo copé, así que ya nomás al subir el vídeo, pega. ¿Vale? Y ahora lo que tendremos que hacer será irnos a SSP. Aquí y ponemos spoiler. Y todo esto... Ignoradlo. Y pues bueno, aquí dice... Bueno, la verdad creo que me equivoqué aquí. Creo que sí es compatible con mods, pero... Da igual. Necesitamos aquí a descargar SSP. Bueno, como veis, yo ya lo tengo aquí, SSP. Y aquí, ¿dónde está? Este es el que yo tengo también, ¿vale? Así que no voy a descargar nada. Pero os tengo que decir de todas maneras dónde tenéis que descargarlo. Después os vais aquí a... Y os vais aquí, all in one. Aquí, no, esto no. Esto solamente os llevará a la change log. Vale, le dais aquí a all in one. Y vos descargará la carpeta de all in one. Assets, bueno. No, ya estáis viendo que estoy medio loco. En fin. Aquí tenemos el mod. Lo vamos a pasar al escritorio para que de esta manera lo podamos hacer más. Sí, está muy desordenado mi escritorio. No os preocupéis, luego lo ordeno. Este... El escritorio para más fácil instalación. Muy bien, aquí tenemos los dos archivos que os dije que vamos a descargar para poder instalarlo. Ahora abrimos primero SSP. Y yo en mi caso voy a irme directo acá. No. Aquí. Y me voy a ir acá. A roaming, ¿vale? Lo que acordaos es que el antiguo launcher... Eh... Trabaja en roaming. Esto hay que ignorarlo, ¿vale? Vamos a bin. Minecraft.jar. Abrimos con. WinRarchiver. Muy bien. Y ahora sí, lo típico de siempre. Eliminamos meta-inf. La meta-inf, meta-inf, meta-inf. Muere, muere, muere. Muere. Muy bien. Perfecto, ya murió. Bien vencido a meta-inf. No, muerte. Ahora abrimos SSP. Y ahora nos va a pedir... Y aquí tenemos NetSWSS... Bueno, en fin. Esto... Ignorad esto, ¿vale? O sea... Solamente estoy leyendo los class. Así que... Ahora... Control-A. Por si no sabéis lo que acabo de hacer. Control-A. Agarráis. Y... Minecraft.jar. A ver, ábrete. No. Me está trolleando. Bueno, estáis viendo que me está trolleando mi PC. Ahí... Bueno, muy bien. Y ahora lo pasamos a la Minecraft.jar. Sí. Aceptamos. Y ahora... Cerramos SSP. Y ahora abrimos AllDays, AllInOne. Y aquí tenemos... Pues todas las class que hay que arrastrar a Minecraft.jar. Y... Una vez que hayamos pasado toda la Minecraft.jar... Esperen que cargue esto. Porque... No es tan sencillo como parece. Bueno, pero si está pasando... Ah, muy bien. Si está pasando. Muy bien. Perfecto. Entonces, una vez que hayamos pasado todos estos archivos a la Minecraft.jar... Podremos abrir el launcher. Esperamos. Y ahora nos vamos a... Random Version. Escriturio. Bueno. Dios. Estáis viendo todo en mi desorden. Y ahora... Y bien... Bueno, ahora nos iremos a nuestro antiguo launcher de Minecraft. O... A Minecraft SSP. Que es el que yo uso para... Pirata. Porque ya sabes que no tengo el original. No tengo Premium. Quiero Premium. Yo no quiero contribuir a la piratería. Bueno. Sí. Voz de Noob activada. A ver. Ah, ya se te estoy haciendo spoiler. Ideas para el paquete de recursos. No hay más. No hay más. No. 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 Vale. Y... No responde Minecraft. Muy bien. Esperemos unos minutos. Y volverá a contestar. Muy bien. Y ya con esto. Como veréis aquí. Ya tenemos instalado el mod. Y... Sí. Como podemos comprobar que esté instalado correctamente el mod. Solamente iniciamos un mundo. Le presionamos a la H cuando decidas destrabarte. Cuando decidas. Muy bien. Ahora sí. Una vez que ya he cargado el mundo y todo eso. Etcétera. Solamente presionamos H. Y ya tenemos el mod instalado. Espero que les haya gustado este vídeo. Recuerda darle un like. Si les gustan mis vídeos. Suscribiros. Y también. Si les gustó bastante como... Como está el mod. Y el trolleo de mi computadora. Pues bueno. Denle un favoritos. Así que me voy a la... Chucha. A la mierda. Sí. Como diario. Nos vemos hasta la próxima. Y adiós. A ver si no esto. ¡Ah! ¿Por qué no tienes una tecla para... Para detenerte?